¡Hola gente! ¡Ya se empezaron a conectar todos! ¿Cómo va? Escuchemos de fondo la cortina musical de ¿Cuál es tu rock? Que nos hizo la banda Momia el año pasado, la usamos también para la tercera película de ¿Cuál es tu rock? Y este año se viene la nueva cortina musical que la hacen Adrián Subotovsky y Jorge Yardas Ya están ahí perjeñando la nueva cortina Un beso grande a la gente de Momia que siempre nos hizo el aguante Te cuento, como todos los sábados a las 19 horas vamos a estar acá en Instagram Haciendo dos horas de programa, o lo que dure Estamos hoy recibiendo a cuatro artistas tremendos del andar nuestro Muy queridos por Cuál es tu rock que siempre nos hacen el aguante En la primera hora vamos a abrir con el señor Apo Arona Que nos va a estar contando un poco qué pasó con Inés Anís Y ahora cómo viene el proyecto como solista Te lo voy a parar porque si no... Hola Jota, ¿cómo va? Gracias por estar también vos Bueno, en la primera hora te he contado Voy a tener a Apo Arona hablando un poquito de lo que se viene con su nuevo proyecto solista Y cómo lo está manejando con esta cuarentena Que nos tiene mundialmente atrapados Vamos a estar hablando con el señor Cristian Luna Con todo el blues del rock nacional Del blues nacional Con su armónica Y bueno, también nos va a contar un poco de sus proyectos Vamos a estar... Bueno, ahí a la hora vamos a cortar Porque viste que Instagram a la hora te vuelve carabaza Y te saca Pero vos quedate ahí porque reanudamos Reanudamos la transmisión Y en la segunda hora vamos a estar con el señor Damián Catapano De señor Bestia Y nuestro gran amigo Dani Palieres De la banda Palieres Que va a estar con nosotros Encontrándonos un poco... ¿Quién es estar encerrado? Más él que está en todos los motosencuentros Debe estar arañando las paredes Vamos a estar hablando ahí con Dani Entonces yo te pido que te quedes del otro lado Vamos a ver si está por ahí el señor Apo Así lo invitamos Me parece que está acá Y... La pantalla y me aparece el señor Apo Vamos a ver Ahí está La gente Gracias a todos Por conectarse del otro lado Yo los voy saludando A medida que... A medida que esperamos que Apo se nos conecte Ahí están todos Gracias por estar del otro lado Qué lindo se hace el programa La verdad A ver... ¿Afito está ahí? Está Parece que sí ¡Hola! ¿Cómo vas, amigo? ¿Cómo vas? Bien Bien Qué lindo esto Radio Cuarentena Es lindo Igual yo extraño los abrazos Los besos Cuando miran las bandas Los amigos Y te tomás algo Y transmitís en vivo Y compartís la música Pero bueno También está bueno Poder vernos igual Aunque sea por tras una pantalla Sí, sí De una, de una Sí La vida tiene que continuar De acostumbrarse a lo que pasa ¿Y vos cómo te estás manejando? Porque vos también sos bastante bohemio Te gusta andar Estás entramado Un montón Sí Bueno, hay una parte de la bohemia Que es encerrarse con uno mismo ¿Viste? Así que Estoy aprovechando esa ¿Viste? Más que nada Estoy muy metido Todo el tiempo acá en la sala Estoy tocando todos los días Un montón Cualquier cantidad de horas ¿Viste? Yo toco mucho a la noche En bares Y armo cosas Y ahora, bueno Es como que digamos Que mi vida normal Que tiene que ver con eso Está frenada Así que estoy aprovechando Para meterme adentro ¿Viste? Este Hablando espiritualmente ¿No? Y con la música Y después de nada O sea, digamos que yo Estoy bien parado En este momento Yo estoy en un buen hogar Estoy acompañado por la familia ¿Viste? ¿Qué supongo? Este, si bien está todo difícil Nada ¿Viste? Un garrón Porque hay un montón de gente Que no la está pasando así Pero bueno Nosotros mientras estamos Aquí tenemos esa suerte La contención familiar Hoy por hoy Es lo más importante No importa la plata No importa nada Solo importa tener a tu familia Nada ¿No? Por eso digo que así Como digo Estoy súper refugiado Yo y mis compañeras ¿Viste? Bueno, ya sabés May es actriz Y Roma es un combo De nosotros dos Este Así que estamos siempre Haciendo cosas Que tienen que ver con el arte Y con el estar encerrado ¿Viste? Con crear Con pintar Con escribir poesía Con tocar la guitarra Actuar No sé Inventar Ideas Pensar Está bueno Tomarse el tiempo Para aburrirse Es que May también Se tiene que reinventar Porque ella también Está acostumbrada A estar arriba De los escenarios El escenario Ander Lo tiene Manchado Entonces ahora Tiene como que también Reinventarse ¿No? Y sí Aparte O sea Son todas ideas Que se nos ocurren Que no Parece que todo va a cambiar ¿No? Parece que este mundo Que teníamos hasta ahora Ya no va más Sí Yo no soy tan positivo En el sentido De que digamos Creo que el capitalismo Nos va a seguir morfando a todos Y te va a seguir siendo Un puto sistema Bla 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 Pero hay algunas reglas De juego Que supongo que van a ser distintas Que van a cambiar Así que viste De ayornarse Es que la gente Va a estar distinta Vos, yo Todos vamos a estar distintos Lo parece ¿No? Y sí Hablando En lo musical En lo todo esto Ya El año obviamente Está todo perdido Y nos imaginamos Que cuando Todo vaya arrancando De a poco Lo último que va a arrancar Van a ser Las movidas En donde se aglutirá gente Lógicamente Así que Por ahí acostumbrarse También está pasando Lo interesante Que la gente A cualquier hora Está en internet Entonces Encontrar a las personas En Facebook O en Instagram Ahora se está haciendo Un poco más fácil También Entonces Eso por ahí Hace que uno No sufra tanto Es un vivo Viste Toca la guitarra Y se conectan 20 personas Este evento En el show O sea Dice que en el show Te pasa 40 o 50 Bueno según Cómo circula El Facebook Cada uno O Instagram Pero lo que quiero decir Es que ahí está Habiendo una relación Más directa Me parece Y eso está bueno Sí Ya había Una relación directa Con Instagram Y con Facebook Porque Ya los artistas Manejaban Su propio Facebook Y hablaban Con la gente Pero me parece Que ahora Esto de hacer Un show Más personal Hacia la gente Y hablarle Más directamente Es potencial Bueno El otro día Lo que veía Que era interesante Era que Mientras tocaba Las personas Que estaban En el Instagram Siguiendo El show Eran personas Que estaban ahí En el instante Viéndolo De verdad Y disfrutándolo ¿Por qué? Porque a veces Tocás en un bar Ponerle Con un número De 100 personas Y hay 35 Que están tomando Algo Volando ¿Me entendés? Que no están Con el otro 70 o 65 Que están escuchando El concierto Entonces hay una mezcla Que lo que Veía esto De los conciertos Así Es que está todo Optimizado En concentrarse En ese momento ¿Viste? Como que no hay Nadie de más Este Sí me lo aprecieron Porque está bueno Que siempre esté La gente De más Obvio Pero digo Es como que Siempre sea más directo De atención También lo que Estás prestando atención Yo tengo la experiencia De haber hecho ¿Cuál es tu rock en Vades? Le mando un beso grande A Casa Colombo Que nos ha recibido Haciendo Desde el living Que nos armaban En el bar Haciendo un programa En vivo Y pasó esto Que había gente Que iba a tomar algo Y se entraba Que había una radio Y estaba buenísimo Pero también había gente Que se entraba Que estaba en la radio Y no te escuchaba Estaban a la suya ¿Qué es lo que le podemos hacer Un músico Eso tocar en los restaurantes ¿Viste? Y tocar en los lugares Donde la gente Quiere comer Y no quiere ver a nadie ¿Viste? Pero bueno Está bueno empezar A atender Desde que Buenos Aires Es una ciudad cultural ¿Viste? Netamente Entonces Todo lo que pasa En Buenos Aires Con respecto a lugares Para recrearse O comer Tiene que ver Con la interacción artística Me parece ¿Viste? O sea Está bueno Que eso es un poco El sello de la capital Me parece Y eso Un poco me parece Cuando volvamos Tengo la sensación Que eso va a cambiar Porque ahora No van a ser Muy multitudinario Los bares Vas a tener que reservar Eso es lo que se habla De lo que va a pasar Cuando termine Esta pandemia Cuando volvamos A levantar La cuarentena Y volvamos A la vida normal No va a ser Tan como antes No es que vos Vas a ir a un lugar Y te vas a sentar A comer Vas a tener que reservar Con los espacios Con la distancia Y se habla Que los recitales Recién vuelven En el 2021 Sí Por eso te digo Es como que Ahora hay que pensar Todo distinto Acostumbrarse A algo que seguramente Digo O sea No sé si en su totalidad Pero hay muchos Condimentos Que van a cambiar De cómo se vive la vida ¿Viste? Bueno En cuanto a uno Yo lo estoy aprovechando Para componer El disco nuevo Bien Después La insolución De Inés Arín Que fueron 12 años Hermosos Preciosos Nos divertimos Sí Muy lindo Este Bueno Este Me quedé con algunos Integrantes Que me decidieron Seguirme En esta nueva idea Este Y otros integrantes Nuevos Y entonces Bueno Habíamos arrancado Los ensayos Y no pudimos seguir Porque bueno Por esto de la cuarentena Así que ahora Estamos empezando A hacer eso De maquetir el disco A distancia Y matar las cosas ¿Viste? Y aparte Una nueva experiencia Porque Digamos Ser un artista solista No es lo mismo Que compartir un vínculo Con una banda Más allá Más allá de que Vos puedas componer Mayorías O menorías En las cantidades De canciones Digo que puedas componer No hace a lo que tiene que ver Tener una banda Con ser solista ¿Viste? Entonces es un Como un momento nuevo Estoy disfrutándolo Y estoy teniendo Esta suerte De poder estar Construyéndolo De a poquito Metiéndome en eso Aprovechando este momento De parate ¿Viste? O sea Todo esto que te estoy hablando Es agarrar Esa pelota Que se llama quilombo Y poniéndola acá En un placar Sin que se vea ¿No? Da igual Para que todo eso Pase Adaptar Adaptarse Todo eso Lleva a gran quilombo Pero Claro Claro Yo el otro día pensaba Saquemos la pandemia Saquemos este virus Espantoso Que está matando Millones de personas Olvidémonos de esto Si vos te vas A un tiempo atrás Cuando hablábamos De los recitales Cuando hablábamos De que si no tenías Una discográfica No podías vender Un disco Siendo banda Y fue cambiando Y cada uno Podía hacer su propio disco Y los recitales También los podías hacer vos Podías estar de acuerdo No con el trato Que tenías Con el lugar Donde ibas a tocar Pero Podías transar o no Es lo que quiero decir Pero Ya llegabas A un público A hacer un show En vivo Cosa que anteriormente Si no tenías una discográfica No podés tener disco No podés tocar En lugares grandes Eso fue cambiando Un poco esto que está pasando Con la pandemia Hace que vuelvas A reinventar O se vuelva a reinventar En la parte artística En la parte de la música Como se reinventó En ese momento Y también El impensado ¿O no? Sí, sí, sí Es que Digamos que es como Si dijésemos Es el ciclo De la vida No sé De este movimiento Es como que Eso tiene que ir pasando Porque si no No pasa nada ¿Viste? En este momento Lo malo de la pandemia Que hace que todo el mundo Tenga que volver a hacer Algo distinto Pero Quién se yo En algún momento Fue Plomañón también ¿Viste? Y así Miles de situaciones Extremas Donde todo se pudió Y tuvo que todo Arrancar de vuelta ¿Viste? Para que este Lo que pasa es que esto es mundial ¿Cómo? Que esto es algo mundial Claro Estamos hablando De algo más local Claro Era local Pero quizás había pasado En otros lugares del mundo Y a nosotros Nos pasó tarde O sea En otros lugares del mundo Ya había sucedido Algún accidente Claro O sea había Digamos A nosotros nos tocó acá En ese momento A lo que me refería Era que siempre Este Que pase Pasa algo Que mueve el tablero ¿Viste? Y hay que acostumbrarse a eso Tratar de acomodarse Ahora Lo triste de esto Era que justo creo que Después de un golpe Que tenía la cultura Estaba como arrancando Otra vez a tener una rueda Decíamos Bueno Después de los últimos Cuatro años de mierda Que tuvo la artística En las calles Había como Por ejemplo Sabíamos que iba a ser Un año difícil Pero que íbamos a hacer mucho Y que íbamos a poder Compartir la música Entonces de repente Bueno Va a tener que ser por internet Bueno Pero lo importante Es que sigas compartiendo tu arte Y puedas seguir compartiendo tu música Ahí te dice Afo te amamos Estaban diciendo Esa la Esa la Esa la Esa la gente Está buena ¿Cómo lo recibiste? Viste Lili Yo soy de esos De esos Musiquitos Del under Que disfrutan Mucho del amor De las personas Recibo mucho amor ¿Viste? La verdad que sí Mucha gente Que me acompaña Que Este Es como si te dijiste Que vivo en un microclima Acompañado como músico De un montón de gente Siempre ¿Viste? Entonces imagínate Estoy más 37 Empezé a tocar rock and roll A los 12 Así que durante todos estos años Esto se transformó En una forma de vida Porque siempre Hubo mucha gente apoyando Y queriendo Y abrazando ¿Viste? Y eso nada Qué sé yo Es el sentido Porque uno también hace música Uno hace música O una Expresión artística Para compartirla con Otro ser ¿Viste? Y cuando Alguna clase de tu canción O simplemente Tu persona Porque hay veces Que la gente No se emocionó Con lo que vos cantaste Ni nada Pero por hecho Algún rato con vos Y eso fue un montón Y eso también vale Sos de transmitir Entonces Yo le Me gusta Pero más allá Más allá de transmitir Bastante Como Como sos Sos de parar La pelota también Sos de no Dejarte llevar Por el dulce De los oídos A ver si se entiende Lo que yo digo No caes De Ay me agrandé Porque tengo Un montón de gente Siguiendome Cuando Quisiste parar La pelota y decir No Esto no me está De cualquier persona O sea Cualquiera No se baja De un proyecto Que viene bien Digamos Si Es que también Hay algo muy importante Que es serse sincero A uno mismo Viste Hasta cuando Hasta cuando tomás Una decisión equivocada O terriblemente estúpida Serte sincero A vos mismo Es Clave Viste Es clave Equivocarse Siéndose sincero Porque entonces Ahí uno puede resolver Muchas cosas Este Yo siempre Lo que pienso Es que cada uno Primero tiene que Brillar por su luz Viste Y no apacarlo Al lado Porque siempre En general Que se yo Las construcciones Son en grupo En equipo Yo tuve la suerte De haber sido Criado con esa escuela Por él Viste Y de tomar Una decisión De ser músico Independiente Desde hace mucho De ser pibito Viste De ser pibito Ya la película De Walt Y Pink Floyd Había pegado Con todo ¿Me entendés? Y uno se cree Eso tal cual Viste Nada También A veces El camino De la música A veces Se pasa mucha hambre Haciendo lo que crees Y después Cuando todo Más o menos Se estabiliza Viste Eso tiene un valor Que No es pagable Con otras cosas Viste Igual hay gente Que a veces Que es feliz igual Viste Bueno Cada uno Con lo suyo Digo Quería tomar un poco Esto que te contabas Recién Que vos tuviste La dicha De criarte Con esta libertad ¿No? Contame un poco De tu infancia ¿Dónde te criaste? Es que No Bueno Yo nací En Capitán Bermúdez Provincia de Santa Fe A unos kilómetros De Rosario Este Bueno Y ahí No sé Me regalaron Mi pro guitarra O tuve Que se yo Ahí fue de mi infancia De chiquito Después Nos fuimos a vivir A Puerto Madryn Cuando yo ya tenía Cinco Más o menos En donde viví La adolescencia Este Y tuve las primeras bandas De punk Ponele De folclore Perfusión Viste Todas estas cosas Pero ya en Puerto Madryn Este Había mucha autogestión Como no llegaba Lo de Buenos Aires Viste O sea Había mucha banda independiente Que grababa su demo De manera casera Y la misma gente Seguía esas bandas Y se Hacía sus propias remeras Este En las disquerías Del pueblo Repartían los discos En los revisteros Viste Entonces El fanzine Tenía Claro Entonces Uno ya Digamos que Estaba dentro Un mercado Chiquitito De la ciudad Y de la provincia En donde todo sucedía Viste Entonces Sin querer Cuando nos vinimos A vivir a Buenos Aires Con una banda Que teníamos La marca de Caín Donde cantaba el Saba Y nos vinimos acá Y el Pachorra Este Digamos que nosotros Ya éramos músicos independientes Ya teníamos una movida Ya sabíamos Cómo hacer volantes Cómo hacer que venga la gente Un show Cómo prepararlo Cómo Este Y aparte Habíamos llegado A una época Loca Que era Imaginate O sea Antes de cromanión Del rock Era todo locura Vengarla de todos los lugares Era todo un descontrol Viste Y lo fui Pasando el 2001 2002 Viste Era Estaba como Loco y todo Viste Era toda una locura Y había Mucha Policía que te paraba En la calle Viste Había como esto De racia Cualquier pibre Que tiene 17, 18 años O piba Este Bueno Me acuerdo De guardar los porros Darle a las pibas Porque las pibas No las revisaban Porque también No había policías Mujeres No había tablas No había policías De los que No había policías No se gasten En el 2000 Pero yo Que vivo acá De siempre Ahí se hizo La sesión Sí Este Yo me quiero La Siela Me quiero La Siela Y me lloré Y esto De venir el colectivo Porque no podíamos Estar mucho Solo en la plaza En la segunda La Siela Y decía Bueno Arriba gente No sé Noventa y seis Noventa y siete En Puerto Madryn Y estar A la noche Fumando cigarrillitos Con Día de los Viejos Y que pase el patrullero A la una y media De la mañana A dos Con las luces apagadas Solamente para ir A molestarnos Y pararnos O pegarme A los pies Era como Ven a burlar Ven a romper Una bola A los pibitos Del barrio ¿Viste? Nosotros éramos chicos Con catorce Bueno Sigue pasando eso Obviamente En todos lados Este Pero bueno Eso es un poco Lo recuerdo De la música También Porque En esas esquinas Donde nos juntábamos Ahí de pibos Nos juntábamos A aprender nuevos ritmos De batería O canciones nuevas Que habíamos sacado De Flema O alguna banda ¿Viste? Estaba bueno eso Y después Lo que me acuerdo Es que con la banda Punk No nos dejaban tocar En los bares Y boliches ¿Viste? Porque era punk Entonces Era como música mal Claro Y bueno Entonces Ahí pasó Mi hija Empezábamos A tocar En centros culturales Muy chiquititos Pero que eran Lugares Que digamos Pasaban Enseñaban folclores O ajedrez ¿Viste? Digamos que no tenían Que ver mucho Con la cultura del arte ¿Viste? Este Hace mucho Hace mucho Dejé de dar clases Cuando asumió Macri A la presidencia Bajé de como 15 alumnos En un mes A tres o cuatro Y fue como la cosa Perfecta Porque tampoco estaba Muy Nunca fue una actividad Que me gustó mucho El enseñar ¿Viste? Siempre me gustó más Espresarme libremente Digamos que enseñar Tiene que ver con Hay que tener Una sabiduría especial Me parece Para poder llegar A la otra persona Y regalar un Un conocimiento ¿Viste? Este Así que no Aproveché eso Y no lo hice nunca más Pero bueno Con Roma Te voy a decir algo Enseñaban Nos juntamos a tocar Como digamos Que ellos tienen Yo te voy a decir Enseñaban muy bien Porque yo tengo el recuerdo De mi hijo más grande De Ana Cuando tomó clases Con vos Y Vino me dijo Venía a tomar clases Con varios profesores ya Vino me dijo Siento que lo que aprendí Hasta ahora No sirve para nada Estaba Enloquecido con vos Enloquecido me dijo ¿Cómo me enseña? Yo me acuerdo de eso Que Alán era Menosigente Con sus profesores Vino Cuando me dijo así Me dijo No Mamá Yo siento que Perdía el tiempo Contándonos a más Es una genialidad Esto Vino enloquecido Quería salir a tocar Y Estaba como Maravillado Bueno Bueno A veces Pasa una onda especial A veces Con ciertos alumnos Pegas una onda especial Y Todo sucede Te llevas bien A veces Es como que Tenés que remontar Situación Y poner lo mejor de vos Pero Ponele No sé Conozco Profesores como Lucas En Chorraga El Vasco Que se lo recomiendo A todo el mundo Porque es alguien Que sabe Cómo llegar a vos Y poder explicarte ¿Viste? No es que simplemente Yo A algunos Les llevo el corazón Y a otros no ¿Viste? Hay gente que tiene Una cariés Lleva la docencia En el aire Yo Imagínate Que yo siempre Que aprendía Algún instrumento Era más A la vez Escuela Lleva una escuela A una profesora De piano Que te retaba Firmemente Te pegaba En los dedos ¿Me entendés? Cuando vos Te equivocaba Digo Esos traumas De aprendizaje De niños Son muy difíciles Sí Sí Ahí está Roma Y su espacio De arte Escúchame ¿Yo te puedo pedir Un tema? ¿Dás con la viola Ahí para tocar algo? Sí Sí Yo tengo una canción Dario Sí Si tengo una Le pedí Una guitarra Claro ¿Qué tema Te voy a hacer? A ver Chao Eh Voy a hacer Un tema Que se llama Rutina Chao Para que afina Mientras Si querés decir algo Dale Bueno Contame un poco ¿Cómo estás moviendo Todo lo que es Tu nuevo Proyecto solista? ¿Estás subiendo Vivos En tu propio Instagram? ¿Cuál es tu hija Para que la gente Te siga? De alguna manera Venimos Pensando con la Colo Que sigue siendo Mi manager Y Tampoco De alguna Estad Representa a muchas bandas También a otras Bueno Estamos viendo un poco Cómo comunicar esto ¿Viste? Cómo hacer para que Porque lo más difícil De hacer un material Un proyecto Es que le llegue a la gente Y la gente realmente Lo escuche ¿Viste? Eso fue lo más difícil Porque A veces Lo más normal Es que si alguien Escucha algo Muchas veces Seguida le guste Entonces Poder llegar muchas veces A las personas Es difícil Entonces Ver cómo llegar De una sola vez ¿Viste? Y que a la gente Le guste Es un poco Que es digamos El trabajo Que hace un manager En este caso Para que uno Tenga más público Puede haber Esto hace con la música ¿Viste? Bueno Delegar tu proyecto En un manager Es importante No todo el mundo Lo sabe hacer No todo el mundo Puede Delegar No Por ahí Nosotros tenemos La suerte De que está dividido En que Digamos Una manager Ejecutiva Y administrativa Y De tantos años Que trabajamos juntos Es como que Yo ya Digamos Que Ella me sigue Digamos Yo tuve una idea Y me dice Mirá Yo pienso esto Pero Y con vos Y yo a veces La escucho Y a veces No Y bueno Y vamos Constuyendo este camino Y ahora Estamos con esto En la producción Va a estar Gonzalo Gamayo Que es quien está De productor musical Este es el Cantante, compositor Y guitarrista De la joven Warrior Una gran banda Que tiene La gran movida Es un músico Muy respetado En la movida Que acaba de producir También el disco Nuevo del Sol Baza El flamante disco Otra gente Te escucho hablar Mucha gente conocida Mucha gente amiga Un beso grande El Sol Ahí está Román Alguien te saluda También Casi Román Soña te saluda Alguien No sé Te saluda 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 Bueno Entonces vamos a ir con rutina Dale Dale Te saluda Dejando Dejando en manos El misterio A mis instintos Logrando saber Si existe en lo más lejano Lo vivido Sabiendo que Cada instante Y vuelco a mis secas Pupilas Al recuerdo Y a las ausencias Que duelen En una simple noche Y en las besadas mañanas Y en tu vecina Con su caso Y en mi voz Y vuelvo a recordar Son espinas Cortajean Hijas heridas Y vuelvo Como en otoño A practicar La rutina De mis días Y vuelvo Con mis secas Pupilas Al recuerdo Y a las ausencias Que duelen En las simias Noche Y en las besadas mañanas Y en las besadas mañanas Y nos resignamos Su cara Para su Y en mi voz Me gusta Porque hasta me parece Que estás dando un concierto Para mí sola Está bueno esto De uno a uno De acercarte al artista De tener estas charlas Bueno Ya llevamos ocho temporadas En Wall Street Rock Y yo estoy Creo que de las ocho Tuviste todas Estoy más que en este momento Uno se siente muy cómodo Es como que nada Vos ya sabés por dónde encararlo a uno ¿Viste? Así que está bueno Se trata de compartir música De celebrar amistades Más allá de ser un simple programa Programas hay un montón Pero esto de disfrutar del artista De comprenderlo De saber lo que pasa del otro lado Es genial Vamos a ver si vuelve Se quedó medio congelado Vamos a ver si vuelve Y le voy a pedir un tema más Porque Quiero disfrutar de su música Está congelado ahí Vamos a ver si retomamos A ver Si puede Esto es lo que pasa con la tecnología Somos millones Vamos a invitarlo de vuelta Somos millones de De personas conectadas Encerradas Y está saturado Todo lo que es Internet Todo lo que es Las redes sociales Vamos a ver Si logramos que Afro Se vuelva a conectar Se desconectó Ahí estoy viendo Si Que es Es